La Mujer de Usted La Mujer de Usted La Mujer de Usted El fruto ajeno siempre tiene buen sabor Y si hay veneno todavía es mejor Yo moriría entre la espada y la pared Si fuera mía la mujer de usted Si fuera mía la mujer de usted Le tendería con mi piel gran red Pero ya ve todo es cuestión de suerte Y que yo despierte su amor más fuerte El fruto ajeno siempre tiene buen sabor Y si hay veneno todavía es mejor Yo moriría entre la espada y la pared Si fuera mía la mujer de usted Aquí flux de la presente Aquí hay veneno todavía es mejor Y si fuera mía la pared Cada repentía Y si fuera mía la pared ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.